El 10 contra 10, la altura, Calama, pero de todas formas la U querió más. Ataca Marcelo Morales, se mete en la zona caliente y está... ¡Gol! El Chorri. ¡Gol! Para Cobreloa, uno para la U, el gol del empate lo hizo el Chorri Palacio. La cabeza recibe Renato Cordero, levanta la cabeza, lo encuentra Neri Domínguez. Fuente Alba, gira sobre su eje, adelanta la pelota de cachetada con pierna derecha para el Chorri Palacios. La abre con Juan Pablo Gómez, se asoma en campamento del Indio Pige, la pelota dentro del área para el Nico Guerra. Ahí puede estar el gol del empate para el Chorri. ¡Gol! 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 Es el Chorri Palacio. Gran habilitación de Mateo y el Chorri, bueno, el goleador, ¿verdad? El tipo que tiene, mira, la aguanta Guerra, se la da a Mateo, Mateo le descarga a Palacio que le pasa por la espalda, golazo. Si bien la definición es de puntetes, de apurada, el goleador es eso, el goleador tiene una... Sale la U con Nicolás Guerra, el pelotazo de Federico Mateos, espectacular para el Chorri Palacio que está habilitado. Salió muy bien el arquero y cuidado que la tiene Neri Domínguez, que le pega al arco Neri de distancia. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Dominguez! Se fue y fue al cóner, ¿eh? Enzo Fernández, este no es el campeón del mundo, pero es mejor porque es chileno. Viene el centro de Enzo Fernández a la zona de fuego. ¡Gol! ¡Gol! ¡Reta mal! ¡Gol! Buntos de partido, uno para Guachipato, uno para la U, esto seguro lo soñaste, esto seguro lo esperaste. ¡David Reta mal para el romántico viajero! ¡Qué gran cabezazo! Bueno, cuando de repente no se le da por alguna jugada, una pelota parada como un cóner es súper importante. Gran cabezazo.